Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino Son charrúas nuestros corazones, que palpitan al ritmo triunfal De la garra de los once leones, con su fútbol, que no es igual Entra el Córdoba querido, se entra el Córdoba querido Con su juego deslumbrante El deporte se ha nutrido, el deporte se ha nutrido De una página brillante Son charrúas nuestros corazones, y palpitan al ritmo triunfal De la garra de los once leones, con su fútbol, que no tiene igual Así que aquí, para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!